Quiero decirles que me estuvo amenazando detrás de cámara los gritos. Estamos detenidos. No, pero vamos, ¿a quién traemos? ¿A Graciela? ¿Por qué? Porque es la más querida, en serio. Sí, la adoran, todo el mundo la quiere, la adoran, la aman. Y de afuera, tócalo contigo. Tengo un reclamo, te dijo. Chau. ¡Hola, Graciela! ¡Bravo! ¡Hola, mi amor! ¿Andás bien? Si te veían los tablados. ¿Me veías? ¿Cuál fue el personaje que te gustó más? No, no, cuando eran, este, como, Carlitos Prado. ¿El Carlitos? ¡Uh, Carlitos Prado! Hace 20.000 años. No, muchos años, seguro, tenés razón. Mi hija era chica, entonces íbamos todas las noches. ¿Hincha de cuál? ¿Adams? A ver, este, claro. ¿Adams? Sí. Ah, bien. No, porque me imagino por aquella época. Sí. Bueno, muy bien. Qué linda. ¿Cómo estás vos? Bien, muy contenta. ¿Cómo? ¿Qué pasa en la calle? Y en Atlántida soy famosa. Yo famosa. Sí, en Atlántida. Es joda que te piden, te piden selfie, todas esas cosas. Sí. Ah, bueno. Mirá, hasta me llama gente de mi pueblo, de San Javier. Mirá. Y porque me reconocieron. Seguro, tenés razón. Yo recontenta, re feliz. Bueno, el primer acto de solidaridad que se vio en Bake Off, en el primer capítulo, fue tuyo. Sí, ayudé. Sí, obviamente. ¿Cuál fue el del horno? Sí, 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 que vos ya habías terminado y que faltaba. A mi compañero Marcos. Ahí está. Sí, sí, porque, bueno. ¿Por qué el pastel tiene que ser de dulce de membrillo, sí o sí? No, típico es de dulce de membrillo y en el programa nos pidieron de dulce de membrillo. Ah, está. Por eso, pero sí. ¿Y acá quién te pidió? No, acá lo traje igual como me lo dijeron ahí en el programa. Es verdad, es verdad, no mientas, ¿eh? No, no. Es verdad que cuando te llamaron para invitarte a este programa, era con la condición de traer algo para morfar. No, no, yo lo quise traer de mi parte, no, yo sabía. Mirá, gracias. Mirá, dejarnos bien parados. Gracias, gracias. Tembló, tembló, una persona tuvo que tembló un ratito, tembló. Yo sabía que los iba a llevar. Es un derecho adquirido ya. Sí, sí, sí. Ya se sabe que el que viene acá tiene que traer al bolito. Pensé que capaz que caiga en la torta de limón, pero dije no, voy a llevarlo. Pues contame, Nacía, ¿la procesión va por dentro? Porque sos de las personas que veo como más aplomadas en el programa, ¿no? Y porque yo entré a, no a competir. Yo entré a dar lo mío y lo que sabía. Y era mi decisión entrar al programa y así fue. ¿Lo decidiste vos? ¿Viste la promo un día? Un día, un sábado, dije, salió el programa, digo, a mi hija, y anotame. Hay que hacer un video, sí lo hago. A la semana me estaban llamando para el casting. ¿Ya eras televidente de las otras versiones de otros países? Sí, 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 lo vi otra vez cuando, antes de empezar la pandemia, que terminó el de, que pasaron en Canal 4. Sí, sí, sí. Bueno, yo dije, cuando hagan acá un programa tengo que ir. Yo tengo que participar. ¿Y esto por qué? ¿Por qué te interesa la pastelería? Esto viene de familia. Yo hago torta todos los días y hago cosas. Bueno, a los míos les gusta. Y bueno, si tengo que vender, vendo también, porque alguien me pide. En Atlántida, quiero que sepan que Graciela te pide. Olvídate, a partir de ahora va a ser increíble. Y más que estoy acá en el programa, me van a llamar. Olvídate. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Mira el reclamo, me parece. Que tengo Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Graciela Beikoff. Graciela Beikoff. Sí, porque tú dijiste que la señora de Atlántida capaz que no tendría. No, no. Ahí está. Y sí. Ahí está. ¿Qué quisiste decir, Luis, con eso? ¿Cómo la señora de Atlántida? ¿Por ser de Atlántida o por ser señora? ¿Por qué? Casi hacía el cahueta. ¿Cuál es? Esa cosa terrible. ¿Qué pasó ahí? Esa es la cahueta de todos los invitados. A mí no, nunca. Pero perdón, ¿se puse una pregunta? Sí. ¿Antes de participar de Beikoff, tenías Instagram? No, no, no. Gracias al programa. Gracias al programa. Bien, bien. Me tuve que actualizar. ¿Y cómo te llevas con Instagram? Y bueno. Y bueno, porque hay que subir cosas, contestar esto, lo otro. Sí, poner las recetas y todo. Poner las recetas. Sí, saludo todo. Bien, bien. Por ahí voy bien. Me voy a fijar los que sí. Hasta ahí. Porque es una interacción, aparte, con gente que en realidad no conoce. Sí, pero gracias al programa uno aprende muchas cosas. Claro. Que uno piensa que no, está negado a todo. Pará, Graciela. Graciela Beikoff. Te actualiza esto. ¿Va que vos? Sí, va que vos. ¿Va que vos? Sí, yo miro el programa, sé cómo se escribe. No lo apelé. Uy, acá está. Beikoff. Uy, Graciela. Uy, qué linda foto. Ah, y de todo ahí. Bien, gracias. Pará, imperdible. Ahí está. Ahí estamos nosotros. Sacate una foto con nosotros. ¿Eh? Ah, mirá, hoy estaré visitando el programa. Ah, pero mirá. Tomá para vos. Ah, ¿viste? Eso es en la story. Claro. Ah, pero no, pero pará, pará. Vamos a dejar de historia. Está bien. De taquito el asunto. Claro. De taquito, olvídate. ¿Quién es este chico? Mi nieto. No sé por qué apareció él solo. ¿Puedo mostrarlo? Porque sí, sí, sí. Es mellizo, pero se va a enojar el otro. Ah, pero son iguales. No digas quién es. No, no digas el nombre. Es Tiago y Tomás. Tiago y Tomás, los dos. Tiago y Tomás. Qué lindo. Todas las imágenes de Bake Off. Sí, Tiago y Tomás, pobre. No sé por qué. ¿Y qué dicen Tiago y Tomás de tener una abuela que está en Bake Off? Y que tiene la abuela famosa, se lo dijeron a toda la clase. Claro, muy más. Y que la abuela está en la tele. Pará, tiene pocos seguidores, ¿no? No en chef. Tiene 575. Uy, para mí. Graciela Bake Off, ponelo acá. Vamos a aumentar los seguidores. De acá que se vaya a Graciela. Hay que llegar. Pará, lo actualizo. 712. Muy bien. Muy bien. 728. Hay que llegar a los mil. Voy a actualizar. 742, ¿no? No, Graciela. No para esto, ¿eh? Está, pará. Voy a dejarlo acá abierto. A ver. Cuando termine la nota. Pará, 752 tengo. No para. Cuando termine la nota, vamos a ver. Fuck. Graciela Bake Off, uy. Uy. Graciela, ¿con qué cosas de la pastelería te llevas mejor y con qué cosas te llevas peor? Bueno, tortas hago comunes. No me gusta mucho la decoración, obvio. La decoración. Entonces, en este programa, obviamente, ¿qué es la decoración? Es tu punto débil ese, digamos. Se podría decir. Y sí. Cualquier cosa digo, voy para abajo porque la decoración no es lo mío. Ajá. Pero si hago una torta, me sale riquísima y me gusta el gusto. Claro. Una decoración simple sí lo hago, obviamente. Ahí está siempre el debate de los jurados, ¿no? Sí. Y hay algunos que se hinchan más por una cosa o por otra. Claro. Y todos te dicen, ojo con estar en el confort, ¿no? Que me salga del lugar de confort. Claro. Pero eso es medio difícil. Claro. Porque no aprendo. Pero el hecho de que no te guste no quiere decir que te salga mal. Ah, no. Yo hago las preparaciones y me salen bárbaras. Ah, por eso. Pero no me gusta la decoración. Disfrutás más lo otro. Y lo simple. Refrescamos la memoria. ¿Cómo fue cuando hicieron aquella, te acordás, que había que irse a la niñez? Ay, sí. Era mi torta de la infancia de San Javier de miel. Que yo estaba con mi abuelo y siempre me cosechaba la miel y bueno, yo la hice de miel. Con una abejita, ¿no? Con las abejas. Con las abejas. ¿Tu abuelo era apicultor? Y bueno, en el campo hacían todo eso. De todo. Y en ese pueblo. Todos rusos. Porque era un pueblo ruso. San Javier. San Javier, claro. Y bueno, yo iba en las vacaciones y aprendí a hacer eso. Y bueno, es lo que más sentía era la miel. Dije, bueno, lo voy a plasmar en una torta. ¿Qué te piden más los mellizos? No, ellos van por los alfajores. Todas esas cosas. Puse de leche. Ay, van a chocolate. Los niños. Un brownie de chocolate. Mucha, ¿vos sabés hacer la torta de diamanta? Ay, 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 ay. Y dale con la torta de diamanta. No sé, ¿cómo es? Nadie me va a volar. ¿Cuál es la torta de diamanta? Contá con cuáles. Es mousse de chocolate. Es mousse de chocolate. Es mousse de leche. Merengue. Merengue italiano. Merengue italiano. Sí, sí. Chocolate así, coso arriba. Ah, fácil. Y lenguitas alrededor. Ay, sí. Plantillas de vainilla. Y que es fría, ¿no? Claro, claro. Y aladita. Porque es mousse helado. Claro, claro. Sí, sí, sí. Rica, muy rica. ¿Cómo te vienes a la torta de amarita? Diamanta, garballos. No, yo no digo ahora, pero más adelante. Un día te lo traigo. Ay, no, no, no. No, ahora. No, ahora no. No, no, no. Pero un día te lo traigo para que compartan. No sé, está la cocina de mar. ¿Cómo viviste toda la situación de Ofelia cuando Ofelia se fue? Ay, pobre. Sí, justo ahí íbamos y me decían, me siento un poquito mal. Le digo, ay, no te vayas a enfermar. Y bueno, justo. Y se ve que todo el estrés y todo eso, obviamente, que ocasiona algo. Le generó capaz más dolor. Y yo te veo a vos como muy tranquila y relajada con esto de las cámaras, con esa intención desde un principio, apenas viste el comercial de querer anotarte. ¿Cómo la llevas ahí en la carpa? ¿Con la misma paz y la misma tranquilidad? ¿O te llegan a hacer eso? Sí, al principio muchos nervios cuando van a abrir lo que tenemos que hacer en el desafío técnico. Y cuando te dice la cantidad de tiempo. A mí me indigna. Eso, eso. Me indigna. Porque en la casa uno hace una cosa y la hace rápida, pero ahí no haces nada rápido. Te quedas así, que prendes el horno, que haces eso. Pero bueno, sale. ¿Vos fuiste una de las que le robé el azúcar y el paquete? No. ¿Vos fuiste la que no? No. Pero ¿por qué te diste cuenta de la textura diferente? Sí, no sé, porque yo lo miré y me pareció que no. Que no era. Que no era harina. Acá tenemos una experiencia. Creo que fueron dos, ¿no? Ella y alguien más que no confundieron. Sí, Antonio. ¿Cinco? ¿Cinco se equivocaron? Sí. ¿Antonio se equivocó? ¿Cómo tres no? Eran ocho. Si eran siete. Ah, ok. Dos no se equivocaron. ¿Quién es el productor de Bake Off? ¿Vos o yo? Vamos, querido. Grace. Fue Antonio, ¿no? El otro que no se equivocó, creo. Ah, eso que no me acuerdo. No me acuerdo. Y bueno, y en estos también episodios de nervios que tuvo, por ejemplo, Jenny también, que tuvo que llamar al... Sí, ay, pobre. Que tuvo como un ataquecito. Y después pasa que si no te sale y querés presentar algo, ay, Dios mío, no sabés qué hacer. Claro. Y bueno. Y se te termina el tiempo. Y se termina el tiempo. Y tal, y bueno, ya está, listo. Sí. Entrego lo que entrego. Sí, ya está. Vamos a ver. Pero después es bravo cuando te evalúan el jurado. Ahí te da un poquito de miedo. Ahora vamos a hablar del jurado. El jurado, vamos a hablar del jurado. Y yo sé que vos no me vas a mentir a mí. No. Vamos a ver un tape, por favor, señor director. Dele. Mirá este, no sé qué fue. Este es divino. Me impresiona la cantidad de capas. No lo puedo creer. Fue mi sueño. Llegar a Baikov y hacer pasteles, no, fue lo más. Yo me animaría a decir que esta persona tiene práctica. Vamos a ver después de cómo tiene. Escucha, escucha, escucha que te gusta tú. A ver. ¿Ah? ¿Ah? Sí. La misma, la misma. Y al relleno está. Cuando dijo el jurado, esto tiene práctica, ay, me vino una emoción. Y sí, tantos años, pero nunca me salieron como me salieron hoy. No puedo creer que en Baikov fui a demostrar que sé hacer pasteles. No, no, no. Muy, muy emocionante fue esto. ¡Guau! ¿Para qué hablar? Es como que si no tuviésemos la cámara acá, me lo comería así, viste, de patas abiertas. Con ruido, con ruido. Claro. En México se dice que un buen taco se come bien cuando vos lo podés comer. De patas abiertas, así, y así, y se te chorrea todo. Eso es un buen taco para los mexicanos. Re contenta. Y bueno, y aquí estamos siguiendo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué grande! Quiero decirles algo. Tienen que cortarlo con el cuchillo para ver si hace el ruidito. Ay, ay, ay. Se escuchó clarito, Ruido. Quiero decirles que mientras estábamos mirando, Graciela Ophelia, Graciela me decía, ¿no sabés qué emocionante es cuando te dicen eso? Ay, sí, porque cuando te dicen algo lindo, y más el jurado, hay tres personas que te estaban evaluando, Dios mío. Ahora son mala gente. No, 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 son divinos. Ay, lo quiere convencer, mira, mira. Son divinos. No nos van a convencer, ¿verdad? Te dicen que son divinos. ¿Eh? Son divinos. Mientras, mientras... Ellos evalúan. Necesito, a ver, a ver, yo te digo copitas de licor, por ejemplo, porque me han... ¿Trajiste? Ay, sí. No, no traje. Yo pensé que había acá. Mirá, parece que acá tenemos una fanática de la copita de licor. No me digas que tenemos fama de chupar. No. No, yo, imagínate que limpio. Ella no puede. He tomado el Belis, la copita de Belis. ¿Te gusta? Y me he tomado... A mí no me gusta. Ah, riquísimo. Y la copita de Coas. Es muy dulce. Que es la bebida rusa. El francélico. ¿No te gusta el licor francélico? No, no sé. ¿No lo probaste? Probado. Ah, bueno. Y la bebida rusa. ¿Le interesa la bebida rusa? ¿Cómo es? ¿Coas? Sí, a base de miel. Ah, base de miel. Pero es fuerte. Claro. Es fuerte. Te tomás eso y... Qué rico. Miel se fermenta. Se fermenta la propia miel. Se fermenta la propia... No. Ah, imagínate. Tienes mucho tiempo de fermentación. Ah, pero tomás eso y quedás así. La próxima que vengas cuando... Traemos eso. Capaz que además de los pastelitos nos podés traer una comida. Ahí va. Pero coordínala a las 4 de la tarde, cosa que se va terminando el programa. Porque después hay que seguir haciendo el programa, por supuesto. Ah, va a tratar. Grace, mientras Luis, que lo vea ahí con el cuchillo humano. Yo quiero que corte porque... A ver, ruidito. A ver, ruidito. Mientras Janina habla, trágame el micrófono. Ah, para ruidito del pastelito. No, yo le quería preguntar a Grace, sacándote a vos, por supuesto, que imagino que estás en competencia porque querés ser la gran ganadora. ¿Quién considerás que podría llegar a ser el gran pastelero en Bake Off? Ah, y son todos los que entramos, la mayoría saben mucho de repostería. Y bueno, va a ser difícil. Muy difícil. Y no puedo tirar por ninguno, porque son todos divinos. Muy bien. Por suerte son también. A ver, a ver, la prueba. Yo te voy a decir una pregunta a una de las participantes, o uno, no me acuerdo, porque vinieron muchos. Pero yo le pregunté, ¿quién te parece que puede ganar y quién te gustaría a vos, sacándote a vos, que ganase el programa? ¿Quién ganara? Sí. ¿Quién te parece que es candidato o candidata? ¿Y quién decís, ah, me gustaría que ganes? Si no soy yo, porque, digo, obviamente, primero uno, ¿no? Si no soy yo... ¿Te puse en un compromiso? Y sí, porque los quiero a todos. Tienes razón. Son todos buenos. Bueno, ¿te ayudo? Cuando Pili me alcanza esto es porque vamos a un corte. ¿Qué? ¿Qué pasa? Al medio, Carvalho, al medio. Así hay para todos. Al medio. Cualquiera. Así hay para todos. Cualquiera. Sí, cualquiera. Esta. Esta. ¿Estamos pronto? Con la puntita primero, porque si no, no. Ay, no, me muero. Mirá. No, no. No, no. Cámara. Caivas. Fe. Aplauso espontáneo en el piso de Algo Contigo. Qué buena ola. Gracias. ¿Qué les parece? No, Carvalho, todavía no. Te va a quedar en la barra. No, Luis. El dulce, el dulce. Mirá, sale el dulce. No le importó nada. Está bien, está bien. Ahora tenemos que hablar nosotras, porque viste que él ahora no va a poder. Ahora quiero la devolución del jurado Luis Carvalho, estos pastelitos de dulce. No puede hablar. Queremos saber la textura. De puerta abierta, como dijo el jurado. No, Carvalho, le entré, le entré fuerte. Viste que el jurado, cuando come, no, no es que tanto, ¿no? Es como un poquito menos. Un poquitito. Un poquito menos. Ya sabrás por qué. ¿Cómo estuvo ese clunchi? Sigue comiendo. No, sigue, chiquilines. O sea, la cara. Hay que coachearlo un poquito. ¿Cómo estuvo el clunchi, Luis? Sigue, sigue, sigue. El clunchi buenísimo. Está crunch tremendo. Grace, ¿te puedo decir algo? Sí, no puedo hablar. Sos la primera que hace que Carvalho se tiente en cámara. ¡Ay, bueno! ¡Qué bien, qué bien, mío! Sí, lo sentimos, lo sentimos, el ruido y eso que ya... Súper ganadora, sí, se siente. Para mí soy súper ganadora, con todo esto. ¡Ay, qué linda! Y si seguís viniendo, no sabés. ¡Ah, bueno! Tiene que seguir trayendo, claro. Tomar, Carvalho, terminala. Sí, lo voy a terminar. Tengo que traer el diamante, tengo que traer el postre. No podemos controlar a Luis, chiquilines. Le falta el mate, nada más. ¡Ay, qué bien! No, no, apaguen la luz. ¿Cómo apaguen la luz? Apaguen la luz. Así deja de comerse. A ver, vamos a ver. ¿Hablaste vos? No, no, no. No, porque ellos no me interesan. ¿Vos me hablaste? Vamos a ver la promo de esta noche, por favor, señores. En Bake Off, Uruguay. Hasta lo más sencillo, se vuelve una pesadilla. Estoy bastante nerviosa. Vamos a respirar hondo y concentrarme. Así, yo. La decoración, como siempre. Alguien me ayuda a ver esto. Me da miedo sacarlo y que esté crudo. Me cuesta como entender haber presentado esto. Hoy se pone bravo. ¿En serio? ¿Qué se pone? Hay como una revuelta. Está complicado. De los participantes. La catombe. La catombe. Sí, sí, sí. Porque hay algo que... Ay, no, quiero saber algo. Me parece que tiene que ver con el... Tiempo. Sí, lo que yo vengo diciendo hace tiempo. Es justo en todos los tiempos. Perdón. En el técnico. En el técnico, exacto. Que tenés que hacer tremendo 40 minutos. ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? ¿700 cuántos tenía? Muy poco tiempo. 50 y algo. 52. Tenía 500. 1.490. ¡Bravo! Acaba de aumentar casi 1.000 seguidores. No te mirarás. En este ratito. No te mirarás. Esta es la real prueba del rating, ¿no? ¿Y cuántos nos estarán mirando que no tienen Instagram también? O sea, que... Pero esta es la real medición del público. Qué bueno. Bueno, ahora... Y yo te empecé a seguir. Grace, ahora te quedás comprometida de pasar recetas maravillosas a toda tu comunidad de Instagram. Claro, tenés que pasarles recetas. Sí, sí, sí. ¿Cómo lográs que te queden nuestros pastelitos? Pero vos no me seguís. Ah, bueno, pero... Cuando te pongas... Ah, Luis. Cuando agarra el teléfono, si no la agarra el teléfono. Porque si no, tendría que decir seguir también. Bueno, ahora seguíla. ¿Cómo sabes? Pero seguíla y te sigue. Sí, sí, claro. Ahora cuando vea mi Instagram va a decir seguir también. Ay, va. Porque yo te sigo. Ah, bueno, bueno. Está fatal. ¿Cuál era el final reclamo que me querías hacer a mí? Que no, de ese que yo tenía. El que le dijiste a la señora de Atlanta ya no tiene. Ah, claro. Bueno, pero algo de razón. No, porque dijiste a la señora mayor de Atlanta. No, no, no. La trataste de señora mayor. No está en mi vocabulario. Entonces sentí mal, sentí mal. Igual lo compensó. Nada de buscar el tape. Sí, después ya está con él. 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 Nada de buscar el tape. Ya hicimos las paces. Sí, claro. Deseo la mejor de la suerte. De verdad. Vamos arriba. Seguramente te vamos a tener por algún motivo. Sí. Porque vas a ser la estrella. O porque te vas a traer la torta. O porque te vas a traer la diamanta. No, y es más. Este, esa diamanta con un limonchelo que va a traer Roberto Goffi ese día. Ah, bueno. No sabés. Ya organicé el evento. Mi amor, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Suerte hoy y suerte lo que resta del programa. Dale. Muchas gracias. Un saludo grande a toda Atlántida. Ah. Divino lugar. Ya lo estarán escuchando. Sí, sí, sí. Divino lugar. Sí, divino, divino. Hemos ganado. Los espero. Gracias. Bien. Gracias. El aplauso para Graciela. Bravo. Muchas gracias. Gracias.